Buenos días, retomando un poco lo que la doctora Seda nos estaba contando sobre la enfermedad como tal de fibromialgia, yo quiero hacer como un pequeño resumen, pero desde el área más psicológica, donde podemos hablar que es una enfermedad crónica, y por ser una enfermedad crónica, implica que hablamos de una enfermedad que es a largo plazo, que no tenemos manera de curarla, y que solamente podemos ofrecer desde el área médica y psicosocial un tratamiento paliativo, a fin de dar calidad de vida, controlar síntomas, y permitirle a este paciente que pueda hacer su vida lo medianamente normal. Hacer una enfermedad crónica nos referimos a que nos afecta diferentes esferas del ser humano. La esfera biológica, hay dolor, hay alteración del sueño vigilia, hay alteración de la vida diaria, hay una alteración en la esfera psicológica, cambios en el estado de ánimo, está la posibilidad de que aparezcan trastornos de depresión o trastornos de ansiedad asociados al dolor, y por supuesto en la esfera social, donde esos pacientes terminan aislados de su propio medio, de su vida laboral e incluso de su propia familia. Por todas estas razones, por la alteración en el área psicológica, biológica y social del paciente, es importante que el paciente sea evaluado por psicología, porque nos encontramos frente a una enfermedad que tiene una sintomatología física, que es perturbadora y que altera la cotidianidad de todos los pacientes, asimismo como es una enfermedad donde existe una ausencia de una patología orgánica y indicadores clínicos, encontramos que es como una enfermedad abstracta, donde el paciente no puede tener la tranquilidad de enfrentarse a una enfermedad, como hay otros diagnósticos, sí, yo sufro de diabetes, la diabetes no puedo comer dulce, aquí no podemos encontrar nada que el paciente pueda expresarse de esa manera frente al otro, frente a la familia y decir, mire, es que me duele aquí, no, es que es aquí, 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 son un montón de partes por todo el cuerpo. Asimismo, la presencia de alteraciones emocionales, aparecen trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y alteraciones cognitivas, especialmente en la memoria y en la atención. En la actualidad se considera como una nueva forma de enfermar, en este momento estamos en una sociedad que está cargada por la modernidad, donde todo está permitido, donde es una sociedad donde el exceso es lo que prima, donde se nos olvidan los límites y la norma y nos empezamos a enfrentar a un montón de enfermedades nuevas o postmodernas, donde no tenemos una manera clara de encontrar la razón por la cual está apareciendo en nuestro medio. Entonces, también hay gente que la considera como una enfermedad de moda, que genera muchas alteraciones psicológicas y que a veces la asocian más a una alteración psicóloga que a una enfermedad clínica como tal. También, como les decía ahora, es una enfermedad sin rostro, una nueva manera de enfermar donde no tenemos de qué pegarnos para decir yo me siento enfermo porque me duele aquí solamente, no, me siento enfermo porque me duele todo el cuerpo. Son algunos testimonios de los pacientes que atendemos en consulta y que ustedes a lo mejor lo van a escuchar mucho en la consulta general. Amanezco como si no hubiera dormido, como si no hubiera descansado. Me duele todo, yo no valgo nada. Pero como me ven de pie, suponen que no tengo nada. Y acá nos devolvemos a eso de que es una enfermedad que no tiene un indicador clínico. Y como mis análisis y placas son normales, insisten en que no tengo nada. Entre los aspectos emocionales que encontramos frente a la fibromialgia está la incertidumbre frente a la no respuesta del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento de esta enfermedad. Porque para los sanitarios resulta muy incapacitante y muy fatigante. Ay, ahí viene ese paciente. Otra vez se va a quejar, le duele todo, el medicamento no le sirve. Viene y llora aquí, ¿qué hago? Es unos pacientes que fatigan mucho el personal de salud. Eso sí es verdad y no se los puedo negar. Hay momentos en que uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este paciente? ¿Y para dónde voy a coger con él? Entonces, además está la incomprensión por parte de la familia. No, es que él está fingiendo. No, es que tiene una ganancia secundaria. Es que él no tiene nada. ¿Qué tan raro que le duele? En ciertos momentos no más. Asimismo, el personal de salud, hay gente que simplemente no cree en la enfermedad. No es que sea desconocimiento. No, 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 no. Aquí vino, porque le expresan así, no. Aquí vino una histérica con un dolor horrible y yo no sé qué más hacer. Y no piensan qué más hay ya de esa pobre paciente que está sufriendo de un dolor. También son pacientes con abuso en psicofármacos. Porque a veces nos tocó un caso con una paciente que llegaba a su atención domiciliaria y simplemente le dejaba la morfina para que se la aplicara cuando ella sintiera mucho dolor y no tuviera que volver a llamar al sistema de salud. Entonces, es como este cansancio y esa fatiga en los sanitarios y el desconocimiento de que hay no. Otra vez no es más llamar que le duele. Aquí le dejamos toda la medicación para que usted se la ponga cuando crea que sienta dolor. Asimismo, hay mucha resistencia al tratamiento médico. A los pacientes les cuesta entender que tienen que tomar medicación. Sentirse enfermo es difícil porque la vida cambia de un momento a otro. Y hay gente que no está preparada para esto. Preparada para ir a citas médicas, preparada para estar en un hospital, para tomarse la medicación a ciertas horas. Además, asocian a esto que la medicación no sirve. Es que nada, me quita el dolor. Es que ¿para qué me tomo tantas pastillas si voy a seguir exactamente igual? Entonces, hay mucha resistencia al tratamiento médico. Asimismo, conflictos emocionales a nivel personal, a nivel familiar y a nivel laboral. Es la típica paciente que llega al trabajo y ya ningún compañero quiere escucharla. Ay, ahí viene a quejarse otra vez. O en la familia, ay, ahí viene fulanita. Va a empezar a decir que es este dolor, yo no puedo con la vida, yo no puedo con nada. Hay una marcada ausencia laboral. Y puede haber una ganancia secundaria de esta enfermedad. Porque hay pacientes que consideran que el hecho de estar enfermo les trae ganancias o llama la atención de su familia que antes no le ponía atención. Se convierte en un eje central en su lugar de trabajo o en la sociedad y con sus amigos. Ahí sí me llaman, ahí sí están pendientes de mí. Entonces, a veces el hecho de estar enfermo da una etiqueta especial. Y una ganancia especial para ese paciente. Hay un aislamiento social. El paciente deja de asistir a su vida cotidiana, empieza a estar en su casa todo el tiempo. Este dolor no me deja mover, yo no soy capaz de salir, yo no me siento bien. Y apone también sentimientos de desamparo y desesperanza. Esto no va a mejorar nunca. Esto porque es así, nadie me comprende, es que nadie me entiende. Y empiezan esos cambios emocionales. Si encontramos pacientes por momentos muy tranquilos, muy calmados, adaptados a su condición de enfermedad, a su dolor, que ya hace parte de su nueva vida, como también de un momento a otro llegan desbordados de la angustia o en un estado depresivo. Porque todo ese montón de cambios hacen parte de un proceso de elaboración de duelo. ¿Y qué es un duelo? Una pérdida que se tiene. No solamente las pérdidas que estamos acostumbrados a que yo pierdo mi ser querido porque fallece o estoy viviendo un duelo. No. Nosotros perdemos muchas cosas día a día. Lo que pasa es que dependiendo el significado que nosotros le demos a esa pérdida, esto va a ser peor o va a ser mejor. Va a ser más adaptativa o menos adaptativa. No es lo mismo perder la mamá para ciertas personas, mientras que para otra puede ser terminar su relación de pareja, algo exactamente igual de angustiante y doloroso que perder a su madre. Entonces, aquí ¿qué se perdió? La condición de salud. De estar aliviado a estar enfermo. De estar enfermo a tener una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica que no tiene cura, que se tiene que convivir con ella y adaptarse a unos nuevos estilos de vida. Algunos autores han planteado que existen personalidades fibromiálgicas y que se caracterizan por ciertos rasgos que llevan a ciertas personas a padecer un trastorno de fibromialgia. Se hizo una investigación con el MMPI, que es un inventario multifacético de personalidad de Minnesota y se encontró que algunos rasgos daban cuenta de que estos pacientes podrían tener fibromialgia. Y Hernández nos propone en el 97 que son pacientes exigentes, cuidadores, meticulosos, ordenados, responsables y muy morales. Cuando habla a morales, se refiere a esto de la ética, de lo moral, de lo prohibido, de lo que está malo. A diferencia de Hassett, nos plantea otro tipo de rasgos. Que son personas con un alto pensamiento catastrófico, que todo les parece horrible, que no hay nada bueno, que una cosa chiquitica se les vuelve un mundo gigante, sentimientos de inutilidad frente al otro, fracaso, ideación suicida, alteración de la imagen corporal y que tiene una personalidad muy vulnerable a eventos traumáticos o a depender de los otros. Sin embargo, esta postura ha sido refutada en varios artículos. Hay unos autores que plantean que no hay una personalidad fibromialgica, que lo que existen son rasgos de personalidad que pueden tender más a que una persona padezca o no padezca este trastorno. Porque encontramos rasgos en el tipo de personalidad dependiente que pueden llevar a esto. Pero también una personalidad narcisista, donde generalmente consideramos que son pacientes que no necesitan del otro, por decirlo así. Otros autores plantean que la enfermedad fibromialgica es asociada y se presenta de la misma manera que la enfermedad de dolor crónico, no oncológico. Y que se caracteriza por lo mismo, por un dolor incapacitante, por una dificultad para la adhesión al tratamiento, por una alteración de la vida social, de la vida familiar y de la vida personal, por un abuso de psicofármacos, por la mala atención por parte del personal de salud, porque no creen en ellos. Mientras otros autores plantean que la fibromialgia aparece como un efecto secundario a un trastorno psiquiátrico, generalmente un trastorno de depresión. En la evaluación psicológica nosotros que buscamos, evaluar el paciente, tener un diagnóstico claro de lo que pasa y en algunas ocasiones llegar a un proceso de investigación cuando queremos hacer algún estudio. Pero en nuestro día, en nuestra ciudad, con la concepción que se tiene de la intervención psicológica, nosotros hasta ahora solamente estamos llegando como a la parte de evaluación y de intervención. La intervención psicológica en pacientes con dolor crónico, sea fibromialgia o cualquier tipo de patología, es una psicoterapia breve y de objetivos limitados. No es una psicoterapia en la que nos vamos a devolver a su infancia, a sus relaciones interpersonales en la niñez, cómo ha ido esto cambiando, no. Aquí nos enfoca algo diferente y es el dolor y el sufrimiento actual que esta enfermedad está produciendo en cada uno de estos pacientes. ¿Por qué es necesaria? Porque estudios han dado cuenta que si un 30 y un 57% de los pacientes con dolor presentan depresión, otros trastornos de ansiedad, incluso otros estudios aumentan la cifra casi hasta un 60%. ¿Por qué es necesario evaluar un paciente? Por la complejidad de la experiencia del dolor. Ustedes saben que la experiencia del dolor tiene varios factores, biológicos, genéticos, conductuales, cognitivos, que no cada uno interactúa de manera aislada, sino que interactúan entre ellos. Y le generan al paciente una experiencia subjetiva, que es válida solo en cada paciente y en la individualidad que este tenga. Hay pacientes que les angustia más un dolor en la espalda, a otros les angustia más el dolor en el cuello. ¿Y eso de qué depende? De la individualidad de cada paciente y del sentir de cada paciente. ¿Cómo proceder a una evaluación? En nuestra sociedad nosotros somos muy resistentes a ir al psiquiatra o al psicólogo, porque siempre asociamos eso a que está loco, a que está muy mal, a que está muy deprimido. Y esas pacientes con fibromialgia son pacientes que en muchas ocasiones vienen maltratadas por el sistema de salud. Porque no les creen, porque las tachan de fingidoras como veíamos ahora, o porque están llamando simplemente la atención. Aquí es donde la parte de ustedes como médico es fundamental. Esto requiere de una preparación y de una explicación. Donde el médico puede explicarle al paciente la necesidad de una intervención psicológica con una buena actitud. No es lo mismo decirle a un paciente, mire, trabajamos de manera interdisciplinaria, yo considero que usted está triste, que esta enfermedad ha afectado su vida, y que necesitamos un apoyo por parte de un psicólogo para que nos ayude a modular un poquito estas emociones. A simplemente decirle, vea, vaya al psicólogo porque tiene que ir. Muchos pacientes llegan con la queja, yo estoy aquí, no sé por qué, porque el médico ni siquiera me explicó. Es importante explicarle al paciente por qué va donde el psicólogo, por qué va donde el psiquiatra. Porque en este momento el paciente necesita controlar la situación, controlar su propio cuerpo. Estamos hablando que la vida cambió de un momento a otro. Y mientras se logran adaptar a este nuevo estilo de vida, viene un cambio tras otro. Hay que ir al médico, hay que tomar medicamento, hay que acertar el examen, hay que pelear con la EPS para que te autoricen la medicación. Entonces tenemos que devolverle el control de la situación al paciente. Y ustedes saben lo que representa el médico para un paciente. El médico representa el saber, el científico, el que sabe y el que me puede curar. Asimismo, porque eso hace parte de una atención integral al paciente, donde no solamente necesitamos mejorar el dolor con una medicación, sino donde entendemos que ese ser humano está sufriendo y que ese sufrimiento requiere atención. Y hacerle mucha claridad que esa es una intervención enfocada a la enfermedad. Porque como todos los seres humanos, a veces tenemos secretos, momentos angustiantes de la vida que no queremos que sean desbordados ni que sean como descubiertos frente al otro. Entonces el paciente a veces nos manifiesta, no, yo no quiero venir aquí porque yo en mi vida he sufrido mucho y yo no quiero tocar ese tema, eso hay que respetarlo. Pero es importante decirle, vamos a tratar tu enfermedad, cómo afecta tu vida a partir del hoy. Y si en el camino nos encontramos con cosas del pasado que podamos resolver como duelos no resueltos, conflictos o angustias, pues también se da la oportunidad. Pero inicialmente estamos trabajando la enfermedad como tal y la repercusión de esa enfermedad en la vida cotidiana. Criterios para que un paciente sea derivado al servicio de psicología. Pacientes que vivan un malestar psicológico significativo, que tengan un trastorno de ansiedad, indicadores de ansiedad, de depresión, o por el contrario, que estén enojados. Uno encuentra a veces pacientes muy enojados y están enojados con todo, con los médicos, con Dios, con la vida, con la salud. Y eso requiere una atención porque tienen que tratar de tramitar esta angustia de alguna manera. Porque esas emociones casi siempre exacerban los síntomas que ya se tienen. Y tenemos que buscar que esté controlada tanto su parte física como su parte emocional. Paciente con importantes limitaciones funcionales. Es el típico paciente que está en fisioterapia, está en psiquiatría, está con el médico y no mejora. Tenemos que mirar qué más hay allá de ese síntoma que el paciente nos está manifestando físicamente. Asimismo, pacientes cuya situación ha generado relaciones difíciles a nivel familiar, a nivel social o a nivel personal, y que se consideran estresantes o poco satisfactorias para el paciente y su entorno. Pacientes que dependen demasiado de la ayuda exterior del personal sanitario o el tratamiento farmacológico. A veces encontramos pacientes que si no se toman la medicación a las 8 en punto, hacen unos picos de dolor altísimos y no tiene sentido por 10 o 15 minutos. Entonces tenemos que mirar este rasgo obsesivo detrás de qué está. ¿Por qué consulta tanto este paciente? ¿Qué es lo que le pasa a este paciente que lo hace consultar tanto? O el lado contrario, pacientes que cada vez consultan a instituciones diferentes de salud, porque por debajo tienen un antecedente de un abuso de psicofármacos. Entonces van donde un especialista nuevo que no lo conoce, mire por favor, ordenenme una morfina, es que ya el médico no encuentro cita, tengo muchísimo dolor, y como decía la doctora Sea, esta enfermedad no se maneja con opioides. Entonces a veces son buscando la alternativa de poder conseguir esa medicación para poder carmar su angustia y poder seguir con su adicción a los psicofármacos. ¿Cuáles son los objetivos de la intervención psicológica? Definir las características psicológicas o el estado mental del paciente. ¿Qué podemos decir de este paciente hoy? ¿Es en un proceso de duelo? ¿Está cursando un episodio depresivo? ¿Tiene un trastorno de ansiedad? Primera, determinar si este paciente es candidato o no a determinados tratamientos que ofrezcan los médicos. Hay pacientes que buscan una serie de tratamientos simplemente como una ganancia secundaria, porque están esperando o una jubilación, o una pensión, o llamar la atención de su familia, o a veces encontramos que este dolor no es tan cierto como lo está manifestando. facilitar el conocimiento de la enfermedad, que le permita no solamente al paciente y a su familia afrontarla, sino manejarla y conocer qué está pasando. En este punto es muy importante normalizar las emociones en el paciente. Es normal que sienta dolor, es normal que se sienta aburrido, es normal que a veces quiera llorar, porque a ellos se sienten muy angustiados. Aparte de este dolor, esta depresión tan horrible, todo hay que normalizárselos, para que siempre sea parte de la vida cotidiana de este paciente. Asimismo, potenciar el autoestima. Esos pacientes son con muy pocos recursos de afrontamiento por dolores tan intensos y por el rechazo de la sociedad. Asimismo, favorecer los cambios necesarios en los hábitos diarios de estos pacientes. Hay pacientes que tienen que hacer prioridad de sus actividades diarias, que tienen que dejar de hacer ciertas cosas que les gustaban porque físicamente no se sienten capaces de hacerlo, o por el contrario, son actividades potenciadoras de este dolor. Abordar las expresiones emocionales, que posibiliten el alivio del dolor, la rigidez muscular y que conlleva como tal la enfermedad. Asimismo, fomentar la adherencia al tratamiento médico. ¿Qué áreas se intervienen desde la intervención psicológica? Primero hacemos una anamnesis. Edad, estado civil, qué hace este paciente, qué ocupación tiene, con quién vive, quién es su familia, qué hace su familia. La situación médica entendida desde el paciente. ¿Qué entiende este paciente por su enfermedad? ¿Cómo lo interpreta? No es lo mismo la parte médica como la expresa y la refiere a cómo ese paciente la ha asumido. ¿Cómo asume un paciente un dolor y una enfermedad? De acuerdo a su historia personal, de acuerdo a las fantasías que este dolor le genere, de acuerdo a cómo ha afrontado otras situaciones dolorosas a lo largo de su vida. Conocer la historia médica es claro y ahí podemos sacar muchos punticos que nos dan cuenta de que este paciente está angustiado, este paciente no entendido, y es cuando hay que hacer ese refuerzo con la parte médica. Y hay que acercarnos al médico. Doctor, colabóreme, por favor. No ha podido entender esto y este punto de la enfermedad. Tenemos que desmitificar estas fantasías que este paciente tiene porque le están generando angustia y ansiedad. Asimismo, ¿cómo ha sido su historia personal y familiar? Si es una familia comprometedora, que está con él, que apoya, o por el contrario lo rechaza, lo recrimina, no le pone atención. ¿En qué estado emocional está el paciente y cómo ha cambiado su vida desde el inicio de la enfermedad? ¿Cómo es la sexualidad? Que es un tema como tabú para tocarlo porque somos una sociedad donde todavía este tema no se toca de manera fácil. e intentar intervenirla con un paciente es difícil. Pero hay pacientes que les afecta su vida sexual y su vida de pareja de manera significativa. ¿Cómo está su área social? Se ha aislado, sus amigos están ahí, sus compañeros lo echan de menos o por el contrario lo rechazan por su enfermedad. Su situación laboral, ¿en qué estamos? Si este paciente quiere volver a su trabajo, si no quiere volver a su trabajo, ¿qué ganancia tiene de estar incapacitado? ¿Qué ganancia tiene frente a una empresa, frente a la sociedad de estar de esta manera? Asimismo la adherencia a tratamiento médico. ¿Es un paciente cumplido, que va a las citas, cumple con las indicaciones médicas o por el contrario es poco comprometido con la enfermedad? Cuando hablamos de intervención como tal, ¿qué hacemos? Voy a darle como unas técnicas que se emplean desde el área psicológica, pero que ustedes desde el área de la salud también lo pueden hacer, porque por nuestro sistema de salud nuestros pacientes casi nunca llegan a un subespecialista en este tipo de cosas. Pero que ustedes desde su quehacer y de su trabajo humanizado pueden facilitar esto. Reconocimiento de reforzadores del dolor. ¿Qué te aumenta el dolor? ¿Qué te disminuye el dolor? ¿Qué hace ese paciente frente a ese dolor? ¿Qué conductas lo aumentan? ¿Qué conductas lo disminuyen? Planificar actividades placenteras. Como hay un cambio total en la vida cotidiana de este paciente, tenemos que evaluar qué cosas de su cotidianidad a usted le resultan más satisfactorias y que no podemos suprimir de su estilo de vida habitual. Asimismo, programar la actividad física. Encontramos muchas pacientes amas de casa que les gusta trapear, barrer y sacudir todo en media hora. Esto aumenta el dolor. Entonces, bueno, ¿qué te angustia más? ¿Trapear la casa? Entonces, vamos a trapear primero, vamos a descansar un tiempo. Después, ¿crees que puedes sacudir? Entonces, dale como un orden a todas las actividades que tiene. Redefinir los objetivos. Todo esto viene enlazado uno tras otro. ¿Cuál es tu necesidad en este momento? ¿Qué es lo que necesitas como paciente hacer en tu casa? Disminuir niveles de autoexigencia. Tenemos que tener claro que estos pacientes no tienen las mismas habilidades físicas que tenían antes de la enfermedad. Que se van a fatigar. Que se van a cansar. No, es que yo soy capaz. Sí, sabemos que es capaz, pero también sabemos que el hecho de sobresforzarse implica una aparición de un pico de dolor muy fuerte. Control atencional. Es una técnica muy importante que todos empleamos alguna vez en la vida y a veces no nos damos cuenta. Y es no centrarnos en el dolor como tal. ¿Me está doliendo? No, no es quedarte acostada en la cama porque me duele y me duele y me duele. No, es tratar de centrar esa atención en otro foco. En algo que me resulte placentero. Ver la novela, leer el periódico, leer un libro. El dolor va a estar ahí, pero parte de esa atención va a estar en otro evento, no solamente en el dolor como tal. Entrenamiento en la solución de problemas. Como cualquier persona, un paciente con fibromialgia tiene problemas. Cuando uno está físicamente bien, uno tiene como capacidad a veces para resolverlo de manera más fácil. Pero ¿qué pasa con un paciente que tiene un dolor que le es insoportable? Que no le permite hacer su vida diaria y que tiene cuatro problemas por resolver. Entonces les enseñamos, bueno, vamos a ver qué problema es más importante. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Crees que lo podemos solucionar? ¿Qué valor tiene para vos este problema? Es súper importante resolverlo ya. Entonces trabajamos en ese problema. ¿Qué problema podemos darle un placito más de unos tres o cuatro días? Y empezar a enseñarle de qué manera él puede coger este montón de situaciones estresantes e ir repartiendo en el tiempo y que así no aumenten la condición de dolor. Permitirle al paciente siempre que haga su vida lo más normal posible. Que yo me levanto todos los días a las cinco de la mañana, no le vamos a decir, no, levántese a las nueve para que descanse un poquito más. Es imposible. Tratemos de que la vida sea lo más normal posible en la medida en que sea capaz de hacerlo o de no hacerlo. Y también enseñarle, cuando sienta dolor, usted está en el derecho de descansar. Está en el derecho de decir, tengo dolor, quiero dormir un rato, me voy a acostar. Y cuando me pueda levantar, me voy a levantar y voy a continuar haciendo todo esto. Y algo súper importante que hemos hablado a lo largo de toda la mañana y es la psicoeducación. La información que el paciente y la familia pueda tener es fundamental en la adaptación a la enfermedad, en la adherencia al tratamiento médico, en la disminución de síntomas, como les decía ahora, que el paciente vuelva a tener control de su propio cuerpo, que no sienta que su cuerpo hace parte de un personal de salud. No, el cuerpo es mío y yo voy a cuidar mi cuerpo. Y tengo un personal de salud que me va a colaborar y me va a ayudar con esto, pero el cuerpo es mío. Y que puedan volver a controlar la situación tan angustiante que están viviendo ahora. Como conclusión, el abordaje multidisciplinario e interdisciplinario en fibromialgia es fundamental. No solamente quitar un dolor físico, sino quitar un dolor del alma, quitar una angustia, quitar una depresión o una ansiedad asociada a la enfermedad. De esta manera facilitamos una adecuada disminución al tratamiento médico. Asimismo, como les venía diciendo, facilitar el conocimiento de la enfermedad. Y ustedes como médicos son parte fundamental en esto. Porque ustedes son los poseedores del saber para el paciente. Muchas gracias. Gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.